... Ellos son los alumnos del Colegio Corazón de Jesús de Jicamarca. Hacen cola al mediodía para recibir su almuerzo, pues forman parte de la red del Banco de Alimentos. Nos acaban de regalar papas. Un día el lomito saltao, vamos variando hasta que se nos agote el stock de papas. Los adolescentes de la institución Don Bosco también reciben raciones donadas. Nos alegró muchísimo cada una de sus donaciones porque sabemos que este banco no es para nosotros nomás. Este banco ayuda a tantas otras personas que seguramente lo van a necesitar. Esta tarea no sería posible sin la ayuda del Banco de Alimentos, pues aunque parezca increíble, Perú desperdicia 9 millones de toneladas de alimentos al año, pese a que más de 2 millones de personas sufren de desnutrición. Es ilógico que en un país donde existe tanta hambre, tantas empresas voten la comida. Esta organización privada se formó hace un año y es la única en Perú. Existe una red mundial de bancos de alimentos que abarca más de mil bancos de alimentos en el mundo. Pertenecemos a la red mundial de bancos de alimentos, tenemos que cumplir sus estándares de calidad. En el banco se reciben alimentos que no se pueden comercializar por diferentes motivos. Digamos que un producto vence en dos semanas y ya no es comercializable en un supermercado. Nosotros recibimos ese producto y lo asignamos a personas que le van a dar un uso antes de su fecha de vencimiento. También recibimos productos que pueden tener fallas en el exterior, pero que su contenido está en perfecto estrado. El circuito es sencillo. La empresa donante se comunica con el banco de alimentos, tramita la donación. El banco va a recogerla e inmediatamente la llevará a los beneficiados. El banco de alimentos hace posible que gracias a la donación de empresas solidarias, estos niños reciban alimentación diaria. Una tarea difícil tomando en cuenta que solo existen 6 donantes recurrentes. Un número que debe crecer, lamentablemente en nuestro país, donar comida cuesta y son pocas las empresas que quieren asumir ese costo y prefieren botarla a la basura. En nuestro próximo informe, interese de las trabas tributarias que impiden que la donación sea sencilla.